y y muy buenos amigos como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí en pit people y bueno vamos a echar un vistazo a ver si encontramos alguna misión cita tienes que probar alguna misión y si conseguimos otra jaula y hacemos un trabajito así que podemos hacer otro trabajito misión de historia fortaleza de casco tenemos un equipo vaya hay que vengarnos cogemos esto y necesitamos una jaula y ahora podemos hacer la misión no amigo tengo que capturar a alguien cuando el carro se lleno vuelve a la ciudad para dejar el botín y ahora tenemos que echar un vistazo por aquí vamos allá por aquí no podemos pero por aquí si podemos continuamos el camino hacia donde tenemos que ir una persona muerta y aquí está la misión entonces seguro que toma tostarme al sol olía olía a plátano y eso a eso y a fresa todo el mundo pensaba siempre que era increíble a nadie nunca sabía que hay de lavado así por mí y que hay fuera y que hay como ese el bandido del puente a él él sólo era mi amigo por la bonificación de salud espera aquí hay una receta globos papel de regalo una tarta de vaya exquisites con el texto feliz cumple dolce encima glúten vaya exquisites pero si esa es la mezcla del exquisito venga seguro que podemos oler su rastro si nos damos prisa tenemos que oler su rastro no a ver o por aquí no podemos cuidado 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 para disparar el cañón atender a los amigos y evitar la batalla ah puedo disparar cañones y todo pulsa espacio para disparar el cañón a y ahora para tengo que cruzar por aquí bien 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 seguimos el rastro la aturdimos y nos vamos mira mira la misión aquí es otro pastelito puede ser disfruta de un intenso combate dos contra dos en el foso y hoy va tienen a sólo un solo un mordisquito porfa a esperar a todo a esperar todos a que pida un deseo dolf entonces el puf menos mal eh tienen cara de mucha hambre vamos a echar una peleadita no? vamos a echar una peleadita sí 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 ok se empiezan a mover y por qué están derrotar al compañero bien vamos a echar feliz cumpleaños ay scrumptious se llama el ok este no tiene escudo así que podemos ir a por él pero vamos directito el pastelito lo vamos a mover para acá eh tú te vas a poner tal que aquí el arquero se va a poner justo justo detrás y tú me vas a venir a hacer compañía acá creo que así estamos bien vamos a echar un vistacito a ver qué tal toma golpe en la cabeza subimos la vida bien mira echamos para allá uh necesitamos ayuda necesitamos ayuda pero ya feliz cumpleaños ay ya basta ok bueno tú te vas a quedar ahí tú vas a venir a echarme una manito contra este señor tú te vas a venir aquí para curarnos un poquito tú te quedas aquí y tú también te quedas ahí perfecto vamos allá a ver a ver a ver cuánta vida le quitamos? uh bastante no te creas el problema es que mira se retrocede está bien está bien está bien perfecto me parece feliz cumpleaños Dolph Dolph vale ese último disco ha dolido ok tú te vas a quedar ahí ok vamos a hacer que tú te vas a mover para acá y yo me voy a mover aquí pastelito se va a quedar aquí atrás eh tú te vas a quedar ahí y tú también te vas a quedar ahí vamos a ver si porque así ven puedo cargarme a este primero que ya está a un toque este está un toque y este también está poquito voy a traer a pastelito para acá para que me ayude uh estamos en serios 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 problemas ahora feliz cumpleaños vaya ese ha sido mucho peor tenemos que proteger al pastelito o que tenemos que hacer? F1 eh derrota al cumpleaños salva a exquisito ok pues tú te no 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 dónde vas dónde vas dónde vas tú te quedas ahí eh pastelito te vas a mover para aquí eh y tú vas a acercarte eh por aquí me parece y tú barquero te vas a quedar ahí mismo esperamos que no se vaya a por ti no 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 qué haces qué haces qué haces a ver a ver qué está pasando necesito que mate al que está arriba uff a ver me me cambiaron para el otro lado en serio eh y un poco más ok vamos a mover a esta chica no este tenemos a gluten por ahí lo vamos a dejar por aquí a ti te voy a mover para acá para que te encargues de este tú vas a venir a ayudarme con este malandro y tú vas a venir a encargarte de este y tú vas a subirle del monstruo ese porque ya me tienen mal y nada tengas ahí pastelito vamos a ver si hacemos lo que se supone nos encargamos de este bien eh bien bien me gusta mira uff qué problema nos hemos metido chicos estamos en serio problemas vamos a necesitar ayuda de pastelito ahora eh hum este año me había portado bien eh pierdo la visión Dito se está muriendo el pastelito a ver a ver a ver este ya murió vamos a venir para acá vamos a juntar este este con este pastelito nos lo vamos a traer hasta acá a ver tenemos a este que vamos a atacar aquí esta podrá llegar hasta acá no pero podremos atacar a este y este tenemos que moverlo para que huya del gigantón ese que está matando a todo el mundo ahí está protegemos a unos cuantos mira están curando el pastelito bien están curando al arquero bien 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 me gusta me gusta me van a matar a pastelito hoy va tengo que tengo que ayudar al arquero pero ya puf creo que no puedo espera sí que puedo voy a caer en un coma de azúcar eh genial ahora pierdo frambuesas por todas partes se está muriendo es que me van a matar al arquero pero es que necesito acabar con este pero ya y gluten te echas para atrás porque si no no vamos a mudarte para allá eh a ti te voy a mover para acá y vamos a hacerle lo que se conoce como el combo el combo asesino triple a ver si con esto lo ponemos fino y se muere de una vez porque nos va a matar a pastelito y es el que tenemos que matar y debimos habernos movido para acá mucho antes no quedamos así misma posición si acaso lo que voy a hacer es que voy a mover a gluten para acá eh tú te quedas ahí tú te quedas ahí tú te vas a quedar ahí eh tú te vas a mover para acá y lo demás se queda así vamos a matar a este por favor dime por favor dime que me encarga no, 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 no me puse a atacar a este tengo que mover a este de aquí porque si no va a ser imposible ok, ok, ok me están bajando la vida bastante me van a matar me van a matar a mí eh pastelito te quedas ahí eh tú te vas a mover para acá eh este te quedas aquí y yo me voy a mover aquí para poder atacar a este y tú te vas a mover aquí porque si no vamos a morir muerto bien, bien, bien pero si, pero si era mi cumpleaños mira, mira herimos a este también subimos la vida todos bien vaya, estos chicos quedan eh quedados los regalos ¿vale? si, si, si feliz cumpleaños adiós se van a ir vaya creí que ya se había acabado te puedes querer estos monstruos gluten exquisito bueno, ya saben normalmente me dejan eh me dan en paz pero esto me alegro me alegro de que estés bien exquisito uff y yo ahora quítame esa vela de glaseado derrota derrota al cumpleañero has completado tu misión ¿quieres irte ahora y recibir todos los botines de la misión? eh me gustaría atrapar a este la verdad y creo que tengo toda la vida vamos a acabar la misión ¿no? creo que puedo hacerlo uff es que tengo muy poca vida la verdad eh vamos a mover a gluten para acá para que me cubra eh tú te vas a echar a este espacio yo me voy a mover para aquí para ay no tú te quedas ahí yo me voy a mover para aquí a ayudar y tú te vas a mover aquí y vamos a matar a este todo de un golpe vamos a ver si no 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 ¿qué haces gluten? ¿qué haces? a ver estoy bajito de vida pero si matamos a este tenemos una caja no 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 deberíamos ser capaces vamos a mover este no eh este vamos a atacar ahí está bien en posición creo que fue una mala decisión ¿verdad? debimos habernos ido no pensé que estábamos tan bajitos de vida este tiene casco pero este no tiene casco así que vamos a ir a ayudar a este eh y tú me vas a ayudar con este y tu gluten me vas a ayudar viniendo aquí y tú me vas a ayudar matando a este y vamos a hacerle un combo triple ahí está bien combo triple me gusta solamente quedan dos me van a matar a este pero está bien que me le hagan focus a este que es el que menos vida tiene eh vamos a mover al arquero tal que aquí vamos a mover esta aquí vamos a mover este aquí vamos a mover este aquí y gluten te vas a quedar eh aquí y vas a cobrar a este si lo vamos aquí perfecto vamos a hacer eso porque así nos van a dar vida y creo que es la mejor opción ahora mismo mira 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 perfecto hacemos de nivel a pastelito no 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 tengo que matar a este eh vamos a poner al arquero aquí eh tú vas a venir a ayudarme tú vas a venir aquí y tú te vas a quedar por aquí tú vas a venir por aquí y nos vamos a cargar al otro y vamos a capturar a esta de ahí ahí está vamos a capturar al monstruo este raro que no sé qué es que en teoría mira 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 lo vas a... te quedas ahí te quedas ahí te quedas ahí te quedas ahí no 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 pero tírala pero tírale la caja no 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 que me la mata que me la mata ahí está tira la caja y los demás ya venga la caja ahí está reclutado y tenemos un... troll peludo central eléctrica peluda capaz de regenerar la salud perdida puede tirar a una presa con un solo lanzamiento avisa aléjate del fuego bien ahora sí qué partidaza muy buena esa muy bueno muy bueno guardar repetición no hace falta la verdad mira 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 todo lo que conseguimos vale las espadas ligeras reducen la probabilidad de esquiva a ver si regresamos ahora a la... se acabó el cumpleaños a ver espacio lo dormimos y nos vamos de aquí vámonos hacia la... hacia el... hacia el castillo no quiero más problemas tampoco mira 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 llegamos todo y viramos para atrás perfecto tenemos a faucet un monstruo tenemos eh... dodoleg tenemos un corcho 200 de monedas 80 de moneda adicional un cumpleaños un pelo de esos muy chulo tenemos bastantes cositas eh... chaperón de azúcar enhorabuena salvadores has desbloqueado el foso ve al foso para jugar un desafío injusto contra la IA o eh... juega con amigos y desconocidos también podrá jugar en línea dentro del foso perfecto antes de eso vamos a chequear la casa vamos a ver si... aún no podemos comprar esto pero ahora tenemos cositas nuevas para cada personaje y de escudo tenemos un escudit... en serio podemos usar un bizcocho de escudo? que baja hemos caído señor tenemos esto... escudo grande vamos a ver que armas tenemos armas de melee el corcho no cambia nada me parece pero es que... es que el corcho es... es que el corcho se ve muy... muy... muy bonito ah... me gusta el que tengo me gusta el que tengo dejamos este tenemos cositas... tenemos algo diferente para algún personaje quizás algún arma o algo por el estilo no, no... perfecto pues... y aquí que hay? tenemos a dos personajes tenemos a Trickster y tenemos a Fawcett que lo podemos poner podemos cambiar al médico si acaso estamos en nivel 3 nivel 5 nivel 3 nivel 6 tenemos que levelear a Tipistrella y tenemos que levelear a Gluten interesante por demás pero bueno chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque ya para el próximo episodio quiero hacer un par de combates en el foso y eso va a tomar un poquito de tiempo y si empiezo a una hora el video va a durar demasiado nos vamos a ir a los 30 minutos de seguro porque esto hay que pensarlo con calma y todo eso y no quiero que sea va a ser un poquito más corto lo siento mucho por eso pero yo creo que 15 minutos está más que bien así que nada chicos lo dejamos por aquí vamos a continuar la misión principal en el próximo video porque... si, ya está la misión principal ¿verdad? misión principal ah pues ahí todavía nos queda una misión vamos a matar al que mató al rey interesante pues bueno chicos lo vamos a hacer en el próximo episodio espero que de verdad les haya gustado ya saben que si les gustó olviden dar like comentar, suscribirse y hasta el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video.